Pues como es jueves, hoy queremos traerles un invitado musical, por eso yo quiero saludar a Andrés Garnica que nos está visitando hoy aquí en la ciudad de Bucaramanga, en Florida Blanca, nuestra sede. Andrés, bienvenido a Entretenimiento Oriente Noticias, estás de lanzamiento musical, hablemos de esa nueva producción Grammy que ya pues está en las diferentes plataformas digitales. Bueno, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos los televidentes del Canal TRO, muy contento de estar por aquí visitándolos, siempre es una delicia visitar Bucaramanga, Florida Blanca. Bueno, es que digamos que vienes de un departamento muy vecino del Cesar, pero ahorita estás radicado en Medellín, hablemos un poquito de la carrera musical, te preguntaba detrás de cámaras cuánto tiempo llevas en la carrera, contémosle un poquito a los televidentes Andrés, pues de ese trabajo que vienes realizando musical. Bueno, yo vengo de San Alberto Cesar, mi tierrita, a mucho honor, venimos trabajando ya hace cuatro meses fuerte, fuerte con la carrera Andrés Garnic y venimos promocionando Grammy, una canción que realmente siento que 100% mi identidad, lo que yo quiero llevar, la alegría, la cultura, el sabor de la champeta y lo urbano, y es una canción muy especial y muy bonita. Bueno, y es que hablas de eso, champeta, urbano, esa fusión, cómo nace, porque digamos que es una canción muy tropical, cómo nace esa fusión Andrés, o sea, de poder llevarle pues estos nuevos sonidos a las personas que van a ver el video y que van a escuchar la canción. Realmente, te cuento que gracias a Dios hemos estado trabajando mucho, hemos tenido varios shows por la costa, a mí me encanta la champeta, me encanta toda esa música que transmite tanta alegría y también la llevo en la sangre. Entonces fusionamos lo urbano con la champeta, de ahí nace Grammy. Bueno, pues qué chévere esta gran producción, este gran video que ya también está rodando en las diferentes plataformas digitales, que ustedes lo están viendo acá una parte, porque hace poco lo lanzaste Andrés, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, también de esos proyectos que vienen en camino. De talento, ¿qué tan fácil es hacer una carrera artística en Colombia? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, realmente las carreras artísticas, pues no, digamos que no hay como una fórmula, la única fórmula que hay para esto es la disciplina, la constancia y disfrutarse el proceso. Totalmente de acuerdo. Andrés, ¿y qué proyectos? ¿Qué proyectos vienen para este 2023? Apenas estamos iniciando el año, los artistas empiezan a mostrar sus producciones, viene pronto gira, gira de medios, cuéntanos un poquito de esos proyectos. Bueno, en este momento estamos realmente proyectados a llevar nuestra música por toda Colombia, vamos a tener gira de medios en Bogotá, también en Medellín y precisamente el día de mañana vamos a estar en San Alberto. Bueno, pues qué rico, volver a la tierra. Volver a la tierra. Volver a la tierrita como siempre. Bueno, qué chévere que puedas mostrar tu talento, puedas seguir viajando por todo Colombia.